Hola a todos, mi nombre es Antonio y bienvenidos al canal. ¿Es cierto que la NASA ha captado señales de radio procedentes de Ganímedes, la luna de Júpiter y la mayor de todo el sistema solar? ¿Será verdad lo que dicen en las redes sociales sobre la profecía de Carlos Jesús y la invasión de 13 millones de naves alienígenas? ¿Debemos preocuparnos por este hallazgo? Las respuestas son sí, no y no. No porque no debemos preocuparnos, no porque no hay ningún ejército de naves alienígenas, pero sí porque el hallazgo sí es real. De hecho, al final del vídeo os pondré el audio de cómo suena una emisión semejante, no de Ganímedes, pero sí de señales de radio del espacio exterior. Bien, vale, pero entonces, ¿qué es esa señal de radio que captó la NASA y de la que hablan los medios de comunicación? El hallazgo se hizo gracias a la nave Juno de la NASA, que lleva orbitando a Júpiter y explorando su sistema de lunas desde el 4 de julio del 2016. Fue ella la que detectó por primera vez una señal de radio que procede del campo magnético de Ganímedes. Aunque los medios de comunicación están recogiendo las declaraciones de otra persona. Quien habló del tema fue Patrick Winkins, un científico aficionado que ahora está retirado pero que ha trabajado en la Universidad de Utah. En la actualidad da charlas de física y astronomía para escolares. Además, y de aquí saca los medios de comunicación el vínculo con la NASA, es uno de los miembros del programa Embajadores del Sistema Solar de la NASA, así se llama. En Estados Unidos, a fecha de hacer este vídeo, hay unos 1.063 embajadores. No es que representen oficialmente a la NASA, es más bien un título honorífico que reconoce su labor de divulgación científica. Se trata de profesionales de la ciencia o aficionados a ella, que colaboran voluntariamente en el programa, sobre todo dando charlas al público general o a estudiantes. Ya podrían hacer algo así en España. El programa de Embajadores del Sistema Solar de la NASA es una iniciativa muy interesante. Podréis encontrar más información de ella en esta web de exploración del Sistema Solar, que se inició en octubre de 1988 y que es una enciclopedia viviente en tiempo real de la exploración robótica de nuestro Sistema Solar. Un lugar muy recomendable para consultar, ya que podréis encontrar un registro histórico completo de la exploración del espacio profundo. Pero volvamos a la señal de radio captada procedente de Ganímedes. Propio Patrick ha afirmado que la emisión se escuchó solo por 5 segundos, que no es una señal alienígena y que su origen es un fenómeno natural. Porque resulta que las ondas de radio no son un invento artificial, son solo parte del espectro electromagnético y pueden ser emitidas por diversos fenómenos naturales, tanto en la Tierra como en el cosmos. Los humanos lo único que hemos hecho es aprovecharnos de ellas para transmitir nuestras comunicaciones, de la misma forma que nos aprovechamos de otros fenómenos naturales. Pero para explicar qué fenómeno causó la emisión de Ganímedes, nos tenemos que ir a hace más de 20 años, a los primeros vuelos sobre la luna que hizo la nave Galileo entre los años 1995 y 2000. Gracias a los datos que recopiló la Galileo se descubrió que esta luna tiene una magnetosfera semejante a la de la Tierra, aunque más pequeña, cuyo origen estaría en que Ganímedes posee un interior dividido en capas con un núcleo de hierro fundido, algo semejante a lo que ocurre en nuestro planeta. Además, Ganímedes posee un enorme océano global superficial que puede tener más agua que la de todos los océanos de la Tierra juntos. La magnetosfera de Ganímedes está sumergida en la gigantesca magnetosfera de Júpiter, que es la mayor y más poderosa de todas las magnetosferas de los planetas del Sistema Solar. La magnetosfera de Júpiter interactúa con la de Ganímedes creando zonas donde se acumulan partículas cargadas energéticamente, de forma similar a lo que ocurre en los cinturones de Van Allen que rodean la Tierra, cuando el viento solar interactúa con la magnetosfera terrestre. Esta no solo es la única semejanza con nuestro planeta. En 2015, el telescopio espacial Hubble captó la existencia de auroras en Ganímedes. Y es precisamente cuando las partículas de la magnetosfera de Ganímedes son cargadas energéticamente por la radiación de Júpiter cuando pueden emitir radiación electromagnética y entre esas emisiones pueden generarse ondas de radio. Las emisiones de radio captadas de Ganímedes han durado muy poco, pero las emisiones de radio que produce la magnetosfera terrestre se conocen desde hace muchos años. Los expertos las llaman coros. Las ondas de radio pueden transformarse en sonidos. Eso los humanos lo sabemos hacer muy bien. Gracias a ello podemos comunicarnos. Y los científicos han transformado en sonidos las emisiones que producen las partículas cargadas energéticamente del campo magnético terrestre. Así suenan las emisiones de radio de la magnetosfera de la Tierra. Pero las de Ganímedes deben sonar de forma muy similar. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete Y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia.